Ya estamos en un nuevo video de Craft2Tmodel Hoy vamos a jugar con Domino y con la HG40 Venga, Domino es revolucionaria Aquí yo no he visto la skin Uff, esta bien bacana Y la HG40, a ver que tal También esta buena, vamos a probar una partida Cuidado, cuidado, cuidado Uff, por ahí una matralladora Pium, 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 pium Pium, 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 pium Hágale, hágale Y una por ahí Vengan a ver si, vengan a ver si como fue Toma ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Cómo fue? Como fue Por aquí A ver 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.